Me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar pocos amigos intentaron ayudarme apenas uno he podido conservar de los amores ni preguntes tú ya sabes que las palomas vuelan siempre adonde hay pan más desde entonces soy el más feliz el más feliz del mundo en que nací porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más está solo en aquel que no encuentra la verdad en el placer me dio la espalda la fortuna una mañana y me quedé con una cama y una silla en un desván con varios libros y unas llagas en el alma que con el tiempo he tratado de curar pocos amigos intentaron ayudarme por eso y me quedé con una cama y una silla en el placer que con el tiempo he tratado de curar pocos amigos intentaron ayudarme y que con el tiempo he tratado de curar y que con el tiempo se acercan Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo Porque ya sé que la felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más Está solo en aquel que encuentra la verdad un día Sí, desde entonces soy el más feliz, el más feliz del mundo El más feliz del mundo